De niña, allá en Caracas, desde que tengo recuerdos siempre quise escribir. Por eso después de que terminé periodismo, empecé a imaginarme otra vida. No era fácil apostarlo todo. Pero tenía que haber algo más al otro lado. Algo menos blanco, frío, uniforme. Así que me vine a Madrid y empecé a juntar los pedazos. Porque mi historia nunca ha sido lineal ni premeditada. Ahora sé que la vida puede empezar con un máster, con unos maestros, unos compañeros. Con el consejo de un compañero. Con la búsqueda de un estilo, de una manera de escribir. Con el atrevimiento de perderme hasta encontrar que lo que realmente quiero hacer es contar una música. Escribir es simplemente mi vida, lo que hago, lo que me gusta. Todo se ha dado de una manera tan natural, fluida y orgánica, que es como si siempre hubiese estado aquí. No necesito cerrar los ojos para ver a mis compañeros y profesores en las clases de la escuela. Para recordar a aquella chica que llegó de Venezuela, toda aún por hacer. La misma que ahora trabaja como periodista para la Asociación de Escuelas Europeas. La que sigue escribiendo. La que ahora enseña el oficio y acompaña nuevas búsquedas. A veces hay que abrazarse en el deseo para descubrir lo que de verdad somos. Y yo lo sé, tal vez siempre lo he sabido. Soy escritora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.